Hola, hola amigos de Tronquitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que estás viendo un video mío, pues yo soy Mariana. Y el día de hoy, antes de empezar con el contenido del video, quiero darles las gracias porque ya somos un poquito más de 500 suscriptores y eso me da mucha alegría, mucha felicidad y además me impulsa a seguir creándoles videitos sobre plantas para que ustedes puedan tener las plantas bellas y felices en casa. Así que si eres nuevo por aquí, pues ve a suscribirte, ve a otros videitos del canal. Tengo un montón de videos, más de 20 videos, así que ve a informarte sobre el mundo de las plantas. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el video de hoy. Les quiero hablar sobre los cuidados y todo lo referente a esta belleza de planta, de esta planta tan peculiar. A mí me encantan las plantas así extrañas. Se llama Oxalis triangularis o planta mariposa. También le llaman trebol morado. Miren sus hojitas, miren los tallos, qué hermosos. No, es una planta que de verdad me encanta. Me costó muchísimo encontrarla por aquí. Llevaba muchísimo tiempo queriéndola y la primera vez que la vi dije no, esta planta me la llevo ya porque si no, no la voy a ver en mucho tiempo. Y bueno, así fue. Sobre el Oxalis quiero explicarles, quiero contarles detalles importantes como pueden ser el sustrato, el riego, la luz, su reproducción, el abono, la temperatura, todo lo referente a esta planta para que puedas estar feliz. Así que quédate hasta el final del video para que puedas saberlo, para que puedas tener a tu Oxalis bella y feliz en tu casa. Para comenzar, quiero decirles que esta planta proviene de tierras brasileras gracias a que presenta unas condiciones climáticas aptas para esta planta que son climas cálidos y por lo tanto de mucho agrado para la planta. Ella es una planta rizomatosa y de crecimiento muy rápido. De hecho, se considera una planta invasiva. O sea, en menos de lo que esperas, pues ya vas a tener Oxalis por todo tu jardín. Y como pueden ver, tiene unas hojitas bien interesantes. Quiero que la vean de cerca, ya que se abren y se cierran como un paragüita por varios motivos que se los diré más adelante. Les quiero comentar algo que no sabía hasta hace muy poco y es que a mi abuela y varios seguidores que tengo, al rizoma le llaman papita o cumito, motico, cosa que me parece muy graciosa. Déjame en los comentarios si en tu país lo conocen de alguna forma en específico o cómo le llamas tú al rizoma de las plantas. Déjamelo allá abajito en los comentarios. Ok, ahora vamos a empezar con los cuidados y el punto número uno del que quiero hablarles es sobre el sustrato. Debe ser muy suelto porque es una planta rizomatosa y si tú le pones un sustrato muy compacto que absorba muchísima humedad, pues puede hacer que el rizoma se pudra. Y si el rizoma se pudre, se perdió la planta. Ahí sí que ya no hay vuelta atrás. Un ejemplo de un sustrato suelto puede ser tres partes de fibra de coco o de turba rubia, una parte y media de perlita y un poco de humus de lombriz para que le aporte al sustrato un poquito más de humedad y abono orgánico a la planta. Una observación que tengo que hacerles sobre este punto, sobre el punto del sustrato, es que esto que les acabo de mencionar, esta mezcla que les acabo de mencionar no es que sea la especial para el oxalis. Como saben, no existe un sustrato especial para cada tipo de plantas, excepto con algunas. Vayan a ver mi video de sustratos si todavía no lo han visto, para que vean, les va a ayudar muchísimo. Pero si ustedes tienen a su oxalis en exterior y es un clima muy caluroso, pues ¿por qué no? Pueden también ponerle turba negra, pueden ponerle un material que retenga un poco más el agua. Este sustrato que les acabo de decir, esta mezcla que les acabo de mencionar, puede ser para oxalis que estén en interior, en donde el clima esté fresco, que vaya a tardar mucho más en secarse el sustrato. La idea es que no permanezca por tanto tiempo húmedo, porque de esa manera, pues el rizoma sí se va a pudrir. Todo va a ser dependiendo del sitio donde vivas y a donde tengas a tu planta. El punto número dos es el riego de esta belleza. Y si ya han visto otros de mis videos, pueden ver que yo no les digo nunca qué cantidad de agua debe llevar el riego, ni cada cuánto, porque eso depende de las condiciones climatológicas en donde tengas a tu planta. Eso de que les digan cada cuánto tiene que ser regada a una planta, pues no es tan así. En mi caso, en mi caso mío personal, yo tengo mi oxalis en interior, no la tengo en exterior. También si han visto otro de mis videos, saben que yo no tengo a mis plantas en exterior, porque vivo en un apartamento, tengo muy pocas de ellas en exterior. Además, el balcón le pega demasiado sol y entonces para las plantas interior no es muy buena ubicación. Pero a mi oxalis sí, la tengo en interior y además la tengo en doble maceta. Ella no está plantada en esta maceta blanca, sino que es más bien la maceta decorativa. Ella está en una de plástico. ¿Ven? Entonces eso también le ayuda a mantener la humedad por un poquito más. Yo a ella, en esta época del año, donde estoy ya casi entrando el verano, todavía no hace mucho calor, pero sí está ya pegando un poquito más fuerte, la riego una vez a la semana, cada siete días, como mucho, cada diez días. Un consejo que les doy es que presten atención a sus hojitas, a la forma en como estén sus hojitas. No sé si lo pueden ver, se los voy a poner un poquito más de cerca. Tiene unas hojitas cerrándose. Esto durante el día significa que la planta debe ser regada. Los tallitos también se le ponen así como hacia adelante, como entristeciéndose un poco. Y es que ya no es solamente una hojita que se está cerrando. Si ven, ya las hojitas de la parte de abajo son muchas, son muchas más de cinco hojitas. Ya esta planta, ya esta oxalis, necesita agua. El punto número tres, muy importante este punto, es la luz. Como les dije al principio del video, a esta planta le llaman la planta mariposa. Y es que sus hojitas son fotosensibles. O sea, que ellas reaccionan a la incidencia de la luz. Cuando es de día, como está ahora mismo, sus hojitas están así abiertas. Pero en lo que cae el sol y ya se está haciendo de noche, ellas van cerrando sus hojitas y parecen como un paragüita. También creo que la llaman así, las paragüitas o algo así. Otra observación. Ya saben que todos los días sus hojitas se van a cerrar cuando el sol caiga. Pero si todavía hay sol, si todavía hay mucha luz en el ambiente del oxalis, y ustedes ven sus hojitas cerradas, sus paragüitas cerrados, quiere decir que necesita agua. Pero si ya cayó el sol y no hay mucha luz alrededor de la planta, pues quiere decir que es parte del ciclo de la planta del día. Ya ella cerró sus hojitas, ya tiene sus paragüitas cerrados, y ella va a descansar hasta que vuelva a salir el sol y vuelva a abrir sus hojitas. Entonces, ¿qué tanta luz necesita la oxalis? ¿Necesita mucha luz? ¿Poca luz? ¿Mucho sol? ¿Poco sol? Pues, debo decirles que el oxalis puede llegar a acostumbrarse al sol directo, pero un sol suave. El sol de la mañana o el de las últimas horas de la tarde no le van a venir mal a la planta. O sea que si la quieres tener en el exterior de tu casa, en tu jardín, búscale un lugar muy luminoso en donde le dé sol por algunas horas del día o la puedes resguardar a la sombra también. Va a estar muy bien la planta de esa manera. No es tan necesario el sol directo en la planta. Y si la tienes en interior de la casa como la tengo yo, pues debes ubicarla en un sitio bastante luminoso y ese sitio va a ser siempre cerca de una ventana. En el espacio más luminoso que tengas en tu casa, ahí es donde vas a poner a tu oxalis. El punto número 4 es la temperatura. A la oxalis le encantan las temperaturas cálidas que van desde los 15 a los 27 grados más o menos. Así que si tú ves que durante el invierno ella ya está poniendo sus tallos y sus hojas más feas, no te preocupes, es normal que pase, porque eso quiere decir que están entrando en un periodo de descanso. La planta puede que bote todos sus tallos, que haya ausencia total de los tallos de la planta. Y lo que tienes que hacer en ese momento es sacar el rizoma, verlo que esté sano, que esté muy bien. Y cuando se vuelva a acercar la primavera, lo plantas. Y en pocos días te aseguro que vas a tener a tu oxalis renaciendo de nuevo. El punto número 5, creo que es el 5, es la reproducción. ¿Cómo puedes tener más oxalis? Y es muy sencillo, la verdad que sí lo es. Puedes reproducir a tu oxalis cortando uno de sus tallitos desde la base más o menos. Mientras más cerca la base, pues mejor. Y vas a poner el tallito en agua. En pocos días vas a ver que le salen raíces y luego lo plantas. Y otra forma de reproducirlo es cortar su rizoma. No va a haber ningún problema con que lo hagas. Y el punto número 6 de este video y de los cuidados del oxalis es el abono. Cada cuánto fertilizo o abono a mi belleza de planta. El abono puedes hacerlo mensualmente con un abono rico en minerales. Si tú quieres ver con qué estoy abonando yo a mi oxalis, te voy a dejar el video por aquí para que vayas a ver ese abono casero que hice para esta planta. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que les haya gustado esta belleza de planta. Cuéntame si tú tienes este tipo de oxalis que tengo yo o si tienes una que es totalmente verde o una que es totalmente morada. Como se dieron cuenta, la mía tiene la orillita así como que más oscura que el centro de la hojita. Miren sus flores, qué belleza. No es la flor más bonita, pero las flores quieren decir que la planta está feliz, que está siendo cuidada de la manera correcta. Compartan este video con alguien que sepas que le gustan las plantas, suscríbete, coméntame este video, dame cualquier sugerencia, cualquier duda que tengas y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.